Pues bueno, los momentos más importantes, claro, son los dos hijos que hemos tenido, que han sido, son dos cielos para mí. Carlos es un hijo estupendo. Alba, la pobre, lo que pasa que debutó con diabetes con cuatro años y bueno, quizá hemos sido nosotros más culpables de la educación de ella, de que haya sido más, menos restrictiva la educación y entonces, bueno, ella ha hecho un poco lo que ha querido y eso, pero siempre le he intentado dar, pues, buenos principios, que sepa ya por dónde tiene que tirar en la vida y demás. Y bueno, pues eso es lo que hemos hecho. Ahora lo que pasa que, bueno, yo estoy con el, con el, con este cansancio así de la enfermedad y demás, como poco y eso, y las fuerzas, pues, no me acompañan mucho, ¿no? Pero bueno, pues orgulloso, sobre todo me siento ahora de esta última época de haberles dado la tranquilidad, de que ellos puedan afrontar esto con más sosiego, que no tengan ellos ese miedo a la muerte. Yo sé que para ellos, sobre todo para mis hijos, es muy fuerte porque una tiene 15 años, otra 21 años, pero yo sé que van a ser fuertes y lo van a saber afrontar y van a estar, van a saber estar a mi lado hasta última hora y yo se lo voy a agradecer muchísimo, muchísimo. Bueno, pues, lo único, quitándole importancia, o sea, yo a ellos no les transmito ningún tipo de nervio, de nerviosismo, de estar con miedo de que ya tengo cerca mi tiempo y demás. Eso sí que forma parte de lo que es el ciclo vital de las personas, que por mucho que uno quiera no va a poder cambiarlo además, o sea, que es tontería, no, eso es, es así y así va a ser. Y, hombre, ellos ahora, pues, son jóvenes y lo verán con otra perspectiva y espero que ellos puedan vivir muchísimos más años que yo y en mejores circunstancias, claro. Sí, estoy con ellos y quiero seguir con mis proyectos, que, bueno, ahí cuando puedo. Ahora, pues, he bajado un poco el ritmo porque, por eso, por el cansancio y demás, pero quiero seguir con el ordenador y seguir haciendo pequeñas muestras para que si va una muestra más allí, pues, que esté en el sanatorio y pueda entretener a la gente y estar la gente más divertida y eso, pues, mucho mejor, ¿no? Sí, sí, vídeo, estoy haciendo, vamos, son varios vídeos, son, pero además no tienen así, ya te digo, son a lo mejor una, uno es una especie de documental pequeñito en la naturaleza, otro puede ser en el Museo Udeheim, otro puede ser un trocito de, yo qué sé, de unas risas de unos amigos, cualquier cosa de eso ya me vale para que esté ahí y cualquier amigo que aparezca, cualquier cosa, a mí me agrada eso, pues, la enfermedad, es que, ya te digo, ha sido como, esto hace ya, fue en el 2011, ¿no? Y estamos ya, pues, ya son cuatro años casi, ¿no? Estamos en el 13, 11, 12, dos, dos años, bueno, dos años, pues, desde los dos años ha sido una evolución, que yo mismo no me lo creo, claro, porque fue el golpe, el impacto de saber que te diagnosticaban una enfermedad de estas tan duras y luego ha sido, pues, la verdad que, en menos de un año, admitir la enfermedad con esta naturalidad, sin ningún tipo de nervios, ningún tipo de miedo a lo que pueda venir, ni nada, al contrario, yo estoy totalmente tranquilo, me veo estupendamente, de fuerza, todo, además, yo, de ánimo, yo sé si en vez de un año puedo aguantar dos años, yo voy a aguantar dos años, o sea, que a mí no me va nada, nadie me va a quitar ni medio año, ni medio mes tampoco, o sea, yo, si es medio mes, pues, medio mes tampoco, y me voy a conformar con el medio mes, o sea, que no, que eso es, lo tengo tan asumido como, pero, que sí, yo puedo, yo puedo luchar por estar aquí dos años más, bien, bien, bueno, yo voy a luchar y voy a estar dos años, bien, bien, eso, no, podéis estar seguros todos. Pues, es que no, no, es una, es que es tan natural que no, no sabría ni explicarte cómo es, es que es, que lo siento así, no, no es, además, es como que cuando llegue el momento, que yo creo que voy a estar hasta contento y todo, cuando llegue el momento, porque sé que voy a descansar también, y entonces el descanso me supongo yo que me será bueno también, ¿no? Y entonces no, es que no, no le veo nada malo por ningún lado. Sí, sí, una forma tan natural que yo mismo, la verdad, que te digo que estoy, estoy sorprendido de, de sentirlo así todo, claro, yo lo que quiero es que ellos, además, mi mujer, pues esté así, tranquila, que ella se, no esté nerviosa, que esté tranquila, que lo viva con, con paz, con tranquilidad, que yo sé que a ella le va a doler mucho, porque ella se va a quedar, hemos, estamos desde, desde niños prácticamente, los dos juntos, y a ella le va, sé que le va, le va a doler, pero yo sé que, que ella lo va, lo va a afrontar también como yo, igual que yo, y, y espero que así sea, que lo, que lo sienta así. Es así, yo cuando veo a mi mujer así, tranquila, y la veo, la veo lo que me quiere, porque sé que me quiere es la persona que más me quiere, pues, perdón, que me emocione, no quisiera, pero, no, 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 es que me... te quiero, y yo a ti. Ayer, por ejemplo, estuvo mi amigo aquí, estuvimos los dos cantando, recordando cuando éramos chavales, teníamos 20 años, y íbamos a los besones, y cantábamos nuestras funciones, y eso, pues eso me dio mucha alegría también, estar con mi amigo Pepe, es un gran amigo que tengo desde siempre, desde que era, él también nació allí en aquel barrio, y también le costó salir de aquello, él es maestro, ahora, bueno, es profesor en un colegio, en un colegio religioso, y, aunque él no es religioso, pero bueno, es químico, hizo su carrera, en fin, es una persona excelente, y estoy también muy orgulloso de ser amigo de él, muy orgulloso. Pues no me ayuda, ¿sabes qué?, cuando la gente quiere imponerte sus creencias, o su forma de ver la vida, por ejemplo, la religión, intenta, yo soy agnóstico, por ejemplo, y respeto mucho a quien tiene una religión, la respeto mucho, la verdad, pero no, no soy religioso para nada, y entonces hay personas que empiezan, no, pero tú ya verás, como esto se te cubra, esto solo lo sabe Dios, esto Dios, y a mí eso, lo que hace es un discurso negativo, a mí eso me, no me, no me ayuda para nada, no, yo prefiero ver la muerte desde fuera de lo que es la religión, no, yo creo que la muerte no tiene nada que ver con la religión, ni incluso la vida tampoco, bueno, es que la muerte es la vida, y la vida es la muerte, pero yo creo que no, la religión no es algo que se ha impuesto el ser humano, llevamos ya tantos años, la cultura, decía Bertrand Russell, ¿no?, dice, por mucho que queramos, somos, hemos nacido en una cultura cristiana, dice, y eso, por mucho que quiera uno, no se lo puede, no puede despellejarse de eso, eso lo va a llevar siempre uno encima, y Bertrand Russell era una persona que con 90 años, se sentaba con sus alumnos en las universidades y hacía sentadas reclamando justicia, y esa gente es la que, la que a mí me, bueno, aquí me ha orientado la vida, gente como José Luis San Pedro, como, sí, Pablo Ibañez, mucha, mucha gente, gente, filósofos, cantantes, gente de mi profesión, que con la que he tenido relación y ha sido estupenda, gente que desgraciadamente, porque ellos vivían a lo mejor en Barcelona, y otros vivían en, yo que sé, en París, y no he podido tener una relación más cercana con ellos, pero siempre me ha gustado tener relación con ellos, y la verdad es que siempre me ha enriquecido mucho el tener esa relación, de que ellos me cuenten lo que hacen, yo decirles lo que hago, en fin. Este Pepe también, aparte de físico y profesor, también se dedica y hace pintura, pinta, y hace unos bodeones increíbles con unos colores que, bueno, son una maravilla. Y, bueno, me gustaría que los conocieseis en internet, está ahí un vídeo donde se puede ver toda, bueno, donde se puede ver parte de su obra, me gustaría que la conocieseis también. Pues sí, ahora mismo, sí, la verdad es que a mí me ha servido la relación con mi familia, con mi Gisahora, con esto, sobre todo con mi amigo Pepe, esto me ha servido muchísimo, claro, porque ha sido un apoyo increíble, ha sido un apoyo increíble. Pues todo mi amor, todo mi cariño y además, pues eso, toda mi tranquilidad, sobre todo, ante esta situación, que lo vivan con toda la tranquilidad que puedan ellos, claro. Los equipos de cuidados pariativos a mí me han servido estupendamente, bueno, de forma increíble, porque me han tratado como, son mis ángeles terapéuticos, la verdad. Y además, yo creo que cualquier persona que esté aquí así, que llegue a esta situación, debe acercarse a un grupo de cuidados paliativos, para que tengan esos, ese tipo de servicios sanitarios, porque creo que son imprescindibles para las personas que ya llegan a un momento que están así, de forma ya bastante más grave, claro. Hombre, me preocupa, lo único, me gustaría ganar fuerza, sobre todo, que pudiera empezar a ganar fuerza y entonces que pudiera yo a moverme un poco más con el ordenador y eso, pues sí, eso sí, me preocupa un poco, de tener más fuerza para poder seguir haciendo mis cosas. Sí, yo quiero, si puedo, todo el tiempo posible estar en casa, claro. Incluso si pudiera llegar al final en casa, pues no me importaría, no sé si mis hijos y mi mujer piensan igual. A lo mejor le costaría un poco más a la pequeña. A la pequeña le costaría un poco más a lo mejor, sí, sí, eso quiero, hablar con ella y que lo vea de forma natural y bueno, y ella que decida cómo quiere vivirlo, si bueno, a lo mejor lo quiere ver un poco más distanciado o lo que sea, pues yo le dejaré a ella su terreno, que tenga ella su espacio y que pueda vivirlo sosegadamente. Bueno, pues quiero desde aquí mandar un mensaje a todas las personas que están en circunstancias parecidas a la mía, que no tengan ningún tipo de temor a la muerte, porque la muerte forma parte de la vida, es algo que es así y por mucho que queramos no lo vamos a cambiar. Y entonces apoyar a la gente que esté en mis circunstancias o en otras parecidas, yo les doy mi abrazo desde aquí a todos y nada, que sepan que esto es tan natural como otra cosa cualquiera, que no pasa nada, que uno nos toca vivir 60, otros 50, otros 20 y cada uno pues vive lo que vive y lo vive lo que puede vivir lo mejor posible y yo es lo que he intentado vivir lo mejor posible, tener una familia, tener una familia que me quiere y a la que yo quiero y con eso estoy más que conforme en la vida, estoy conforme, conforme. Y además les digo a todos los que estén así en mis circunstancias que se lo tomen de esa forma, que no pasa nada, y además, aunque uno quiera pensar otra cosa, no va a haber otra cosa, es lo que hay, va a haber lo que hay. Así que no merece la pena estar dándole vueltas. Así que yo a todos los que estéis en mis circunstancias os doy un abrazo desde aquí y espero recibir el vuestro también.